Música ...de la democracia, donde tanto se está trabajando, donde tanto compromiso... ...habitantes que están en esas condiciones no pueden hacer... ...noche más oscura de la Argentina... ...yo participo al Poder Judicial argentino... ...tiene una preceptoría enorme... ...que va desde haber cumplido de nuevo... ...de Roma... ...hemos ayudado a hacer... ...que se va a ver más de todo el día de hoy... ...y conseguir a responder... ...se dio a ver... ...que la marcha atrás... ...con la que hemos sancionado a la semana... ...que había un error sustentable... ...no lo tenía en cuenta... ...es importante que esta comunidad y comunión... ...que veas y mediciones de hacia dónde deben ir nuestros países... ...hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Bienvenidos a Edición Central en este miércoles 11 de septiembre... ...Día del Maestro... ...felicidades a todos ellos... ...¿cómo estás Pamela? Hola Laura, muy buenos días... ...feliz día a todos los maestros y también maestras... ...un día muy particular... ...nosotros estamos en vivo aquí en el Salón Eva Perón... ...hay muchísima actividad... ...aquí en la Cámara Alta... ...hace un ratito terminó Diego Bossio... ...dió una conferencia a prensa... ...a ver de los fondos provisionales del ANSES... ...y un plenario de comisiones que se realizó en el Salón Azul... ...así es, esta bicameral que está conformada a partir de 2009... ...cuando los fondos del ANSES vuelven al espectro público... ...por supuesto... ...y vamos a estar hablando de todos estos temas... ...porque hay muchas comisiones en el día de hoy, ¿no? Exactamente, porque también se va a estar presentando... ...a las 15 horas Mariano Recal, del titular de Aerolíneas Argentinas... ...pero vamos a comenzar este noticiero hablando de lo que sucedía... ...el miércoles pasado en la sesión de la Cámara Alta... ...cuando se aprobaba esta reapertura del canje de deuda... ...un tema que está tratándose en la Cámara de Diputados hoy... ...podría convertirse en ley... ...no fue el único tema que se aprobó en la sesión del miércoles pasado... ...en este resumen te damos los detalles. En la sesión del miércoles pasado, después de 8 horas de debate... ...la Cámara Alta aprobó la iniciativa enviada por el Poder Ejecutivo Nacional... ...para la reapertura del canje de deuda... ...fueron 57 votos a favor, 8 en contra y una abstención... ...acompañaron el proyecto en general la Unión Cívica Radical... ...el Frente Cívico Catamarqueño, el Peronismo Pampiano... ...y el peronista disidente Roberto Basualdo... ...en contra votaron el Frente Amplio Progresista... ...y parte del Peronismo Disidente. Otros proyectos que se trataron y fueron aprobados por unanimidad por el Senado son... ...la asignación de un subsidio anual a la Estación Experimental Agroindustrial... ...Obispo de Colombres en Tucumán... ...la designación del 10 de octubre de cada año como el Día Nacional de la Salud Mental... ...y el 10 de septiembre como Día Mundial de la Prevención de la Sepsis... ...la regulación y supervisión pedagógica de las instituciones de atención a la primera infancia... ...no incluidas en la enseñanza oficial... ...la modificación de la ley que regula el Instituto de la Yerba Mate... ...el proyecto de ley que establece el régimen de reparación y asistencia a los damnificados por la explosión en Rosario... ...la modificación de la ley 26.659... ...que incorpora responsabilidad penal para quienes sin autorización... ...realicen actividades de exploración y explotación hidrocarburífera en la plataforma continental argentina... ...y el proyecto de ley en revisión sobre el régimen jurídico para la prevención y el control del dopaje en el deporte. El martes de la semana pasada el plenario de comisiones dio dictamen favorable a través del proyecto que llegó desde Diputados... ...al proyecto que regula la ley de modificación de impuestos a las ganancias... ...estuvo presente el titular de la AFIP, Ricardo Chegaeray, a quien le consultamos acerca de este proyecto. Participaron todos los senadores, tanto del oficialismo como de la exposición... ...expresaron sus ideas, sus visiones, por cierto es que la propuesta del Ejecutivo es una propuesta plausible... ...una propuesta que en definitiva busca el equilibrio, sostener las cuentas públicas de manera clara... ...una administración responsable y dar un fuerte beneficio a los trabajadores... ...más de un millón y medio de trabajadores que ya que no quedan alcanzados por el impuesto a las ganancias... ...solo estamos trabajando en base a aquellos que son los que más ganan, el 10% que son aquellos que tienen los más altos ingresos. Lo cierto es que hubo en Diputados algunas correcciones, algunas modificaciones que perfeccionaron el proyecto de ley... ...y bueno, después hay propuestas pero muy genéricas, muy volcadas a toda la política económica... ...que no hacen precisamente a la esencia de este proyecto. Sobre este tema también hablamos con el titular de la Comisión de Hacienda y Presupuestos... ...estamos hablando del senador Aníbal Fernández, quien dijo que el gobierno tiene que asegurar... ...una distribución y una recaudación controlada y garantizada. ...hubo tres medidas previas a tomar la decisión que se tomó. En este caso hay dos hechos puntuales que es el grabar las utilidades y las acciones... ...de las sociedades anónimas y de sociedades responsables y limitadas que se incorporó en presupuesto. Bueno, le pedimos al titular de la AFIP que venga a dar las explicaciones para que los legisladores... ...que lo entendieran oportuno e inconveniente, le hicieran las preguntas necesarias... ...para comprender o aguantar un poco más. A lo mejor para convencerse más de que no tienen que votar o para convencerse... ...de que tienen que acompañar esta decisión. Las valoraciones de los legisladores respecto de los tributos es libre. Cualquiera puede decirlo o se le antoja de lo que quiera. Y sobre todo en momentos electorales es muy común ver que aquellos que no tengan... ...un beneficio importante en términos electorales aparezcan con hermosas propuestas... ...de disminución de impuestos y de aumento de jubilación y de pensiones 82% móvil. Todas las cosas que estamos acostumbrados, es del libro, eso no vamos a andar discutiendo... ...en esta altura del partido. La realidad es que el que tiene la responsabilidad de gobernar es el que tiene que garantizar... ...lo que dice el presupuesto, que son 840.000 millones de pesos al año. Si saca cálculos, son 70.000 millones de pesos por mes que hay que recaudarlos. Mientras tanto, lo demás es una gran aspiración o una gran vocación optimista, pero no tenemos mucho más que eso. Entonces, en el marco de la creatividad y del desarrollo de la política tributaria... ...tiene que ser cuidada sin tener mucha más presión tributaria que la necesaria. Había sectores, ya del ejemplo de una cementera y de algunos supermercados que fueron vendidos de sociedad a sociedad y no pagaron impuestos y no nos parece bien. Mañana jueves, en la sesión aquí en el Senado de la Nación, se tratará de este proyecto... ...que modifica la Ley de Impuestos a las Ganancias que anunció la Presidenta a finales de agosto. Alcanza a todos aquellos que cobren menos de 15.000 pesos. Representa al 10,2% de los trabajadores registrados y a un 0,7% de los jubilados. Es decir, que incluye a un millón y medio de personas. Los cambios en el Impuesto a las Ganancias no diferencian entre solteros y casados... ...lo cual beneficia a parejas con hijos que no estén casadas... ...pero además se mantiene la distinción en un techo de entre 15.000 y 25.000 pesos... ...para hacer deducciones a los casados. Con estos cambios en el Impuesto a las Ganancias, el Gobierno necesita nuevas herramientas... ...que le permitan financiar la baja que se produciría en la recaudación. Estamos hablando de unos 4.500 millones de pesos que se proyecta cubrir... ...por un lado con una erogación del Estado del 55% y por otro a través de dos nuevos impuestos. De esto último se trata del proyecto que tratará mañana la Cámara Alta en sesión... ...que ya cuenta con la aprobación de diputados y que de aprobarse este jueves se convertiría en ley. Se propone un 15% a la compraventa de títulos y acciones de empresas que no cotizan en bolsa... ...con lo que se espera recaudar entre 670 y 700 millones de pesos. Y un impuesto del 10% a los dividendos distribuidos por las empresas... ...con lo que se lograría recaudar unos 1.367 millones de pesos. Desde hace tiempo los trasplantados vienen reclamando una ley que los contenga. En junio pasado la Cámara Alta aprobó un proyecto de la senadora Sonia Escudero... ...que hace referencia a ellos justamente ampliándole los derechos. Ahora un grupo de trasplantados está pidiendo apoyos para que finalmente... ...la Cámara de Diputados lo trate y lo convierta en ley. El punto más importante que propone esta ley es medicación complementaria... ...el 100%, evitar la discriminación en examen preocupacional, acceso a una vivienda... ...pero no para los 18.000 trasplantados, 18.700 trasplantados... ...sino para regulado al que lo necesite. El tema del pasaje, el pasaje para los controles permanentes... ...porque en realidad un trasplantado no tiene alta médica nunca. Somos agradecidos y valoramos el trasplante, pero después del trasplante... ...hay un transcurso a seguir, una vida que tenemos que seguir transitando... ...y bueno, por eso pedimos el respaldo de los diputados, de los gobernantes... ...para que poder tener una mejor calidad de vida. Y no sólo por nosotros, sino también por las generaciones venideras... ...porque hay mucha gente que está esperando también un órgano. Nosotros así también estamos dispuestos a hacer campañas, a participar... ...a dar información, a contarle a la gente lo que es un trasplante. La ciencia ha logrado el gran trasplante, la sociedad ha logrado la donación... ...y nosotros somos la causa, somos el resultado de todo esto... ...y necesitamos una buena calidad de vida, esa calidad de vida la vamos a tener... ...con esta ley que va a apoyar por ejemplo la medicación, como dijo mi compañero... ...vamos a tener el acceso laboral, queremos tener un acceso laboral... ...y bueno, también queremos tener un poco el transporte... ...por más que lo repitamos, son cosas necesarias... ...y hay gente que lamentablemente para mantener el trasplante... ...no tiene los medios necesarios. O sea que todo este logro de la sociedad y de la ciencia... ...queremos que sea avalado por el Estado, que nos apoyen... ...y nosotros queremos insertarnos en la sociedad. Comenzábamos este noticiero hablando del canje de deuda... ...es un tema que también ha estado en las redes sociales... ...para eso estamos con Damien Estrasorier, ¿cómo estás? Para que nos cuentes qué pasó allí con los senadores. Así es, bueno, uno de los temas, como bien dijiste Lau... ...que están tratando los senadores en el Twitter, es el canje de la deuda. Veamos las placas. Senador Daniel Filmus, muy positivo para el país. Senado acaba de aprobar reapertura del canje de deuda, votación en general... ...57 firmativos, 8 negativos y una abstención. Senador Juan Carlos Marino, se aprobó la reapertura del canje de deuda... ...el bloque UCR acompañó en general. Somos responsables, sabemos que es una cuestión de Estado. Senadora María Río Frío, el objetivo es concluir con la reestructuración... ...de los títulos públicos que no ingresaron a los canjes... ...que se realizaron en 2005 y 2010. Otro de los temas que estuvieron tuiteando los senadores... ...es con respecto a esta posibilidad de guerra en Siria. Veamos los tuítulos. Senador Nito Artaza, nos oponemos a cualquier bombardeo en Siria. No sirvió en Irak, solo trae muerte y dolor. Si quieren bombardear, tiran alimentos y ropa. Senador Samuel Cavanchic, hoy en cada niño sirio que sufre... ...se desgarra de dolor la humanidad entera. Que por favor no se agrave la basacre. ...y nos vamos a ir con música, como siempre. Con música, con Aime Paime, que nací un día como hoy, pero de 1943. Aime Paime, que nací un día como hoy, pero de 1943. Aime Paime, que nací un día como hoy. ...y nos vamos a ir con música. ...y nos vamos a ir con música. ...y nos vamos a ir con música. ¡Gracias! ¡Gracias! No importa qué tan lejos vivas, si no podés llegar al hospital o centro de salud, nosotros vamos a buscarte. Tenemos 35 unidades sanitarias móviles recorriendo el país desde 2009 para llevarte los mejores profesionales en clínica médica, toco ginecología, pediatría, oftalmología, laboratorio óptico, odontología y prótesis dental, análisis de laboratorio, PAPS, colposcopías, diagnóstico por imágenes, mamografías, ecografías y radiografías. Durante 2011, realicemos en forma gratuita más de 800.000 prácticas médicas que incluyen controles de salud y diagnóstico, prácticas oftalmológicas, distribución de medicamentos, entrega de antiojos y prótesis dentales. Porque queremos estar cerca de cada uno de los argentinos para brindarles más prestaciones de salud. Argentina, un país con buena gente. Presidencia de la Nación. Continuamos en edición central en un día de mucho calor, realmente agobiante aquí en la ciudad de Buenos Aires, pero vamos a ver cómo se ve la ciudad por la ventana que se abre en este instante. A ver cómo está todo. Mucho calor y mucha humedad. Gente abrigada, gente más o menos. Vamos a ver el tiempo porque hoy daban una máxima de 34 grados, Laura. Dios mío, qué calor, qué calor. Y además hay que decir que este veranito se pasa, ¿no? Y vuelve el frío. Así que no guardarles sobre todo ni las bufandas. Déjenlo a mano porque parece que se vienen días de frío. El invierno no se quiere ir. Ahí estamos viendo 26.2 nos dicen la temperatura actual. Ahí estamos viendo la máxima para hoy, 32 grados. Un poquito menos que ayer, pero realmente agobiante también la jornada de hoy. Parcialmente nublado y vientos leves a moderados. Una mínima a la mañana, 20 grados. Nos levantamos con 20 grados y nos vamos a acostar con casi 32. Dios mío. Tenemos el jueves, Lau. Así es, vemos ahora en pantalla el pronóstico extendido. El día jueves, 12 grados. Perdón, máxima 18 grados mañana. Sí, realmente baja mucho la temperatura, muy agradable. Ese es un día, este día jueves va a ser un día acorde a esta altura del año, ¿no? Exactamente. Y probabilidad de tormentas, al igual que el día viernes 13, que va a haber una máxima de 15 grados y una mínima de 11 grados, con también probabilidad de precipitaciones. A ver, vemos el sábado 14, ya en el fin de semana, la máxima 13 grados, la mínima 10 grados y lluvias. Un fin de semana con lluvias. Qué pena. Bueno, el asadito queda para después. Queda pendiente, exactamente. Para la semana de frío lo dejamos. Vamos a dejar para cuando haga más frío, es verdad. Bueno, y vamos a continuar con este noticiero. Es hora de hablar ahora con Lía Méndez. Es la directora de Relaciones Institucionales de la Casa. Con ella vamos a estar hablando de este conflicto armado en Siria. ¿Cómo estás, Lía? El conflicto desatado en Siria y la amenaza de intervención militar por parte de Estados Unidos pone nuevamente en el escenario un tema crucial, que es la necesidad de garantizar la paz en el mundo y, sin duda, no es con amenazas que se va por el mejor camino. El gobierno argentino, a través de un comunicado de la Cancillería, emitió una firme posición respecto de esta intervención de Estados Unidos. Lamentablemente, creo que no ha tenido la suficiente difusión, dado el contenido y la importancia de ese comunicado. No ha sido una simple declaración. Argentina, además de repudiar la intervención militar, lo que hace es fijar algunas pautas básicas, sobre todo para actuar por parte de la comunidad internacional. Por supuesto, en primer lugar, rechaza la intervención militar. La intervención militar promueve la eliminación de armas de destrucción masiva. Hay que ver que Argentina es parte de la Convención sobre Armas Químicas. Por otro lado, lo que promueve Argentina es que a través de la justicia, es decir, del Tribunal Penal Internacional, se juzgue y se castigue, tanto a gobiernos como a grupos armados que intervienen en estas acciones. Por otro lado, lo que propone es que debería llevarse adelante una intervención humanitaria y expresamente determina, sin fines ni medios militares y con expreso mandato de Naciones Unidas. Argentina, además, y esto me parece sumamente destacable, rechaza o pone en cuestionamiento firmemente el rol de las naciones que dentro del Consejo de Seguridad tienen derecho a veto y, por lo tanto, con sus decisiones terminan burlando la voluntad de las mayorías. Y, por otro lado, además destaca, cosa que ya ha hecho el Gobierno argentino en distintos momentos, destaca la necesidad imprescindible de que todas las naciones que integran Naciones Unidas cumplan sus resoluciones. Sin duda hay una gran desigualdad y, si hablamos de paz, tenemos que hablar de una condición que es la justicia. Y la justicia tiene también una condición que es la igualdad. El tema de la paz no es un tema de los gobiernos, es un tema de los pueblos. Por lo tanto, es necesario tomar conciencia y crear conciencia. Así que, a futuro vamos a estar abordando estos temas, brindando información y, sobre todo, opinión sobre cómo se generan estos conflictos, a quiénes conviene, cuáles son los intereses que están subyacentes y, sobre todo, cómo se justifican esas acciones militares que terminan generando tanto o más perjuicio que aquel que anuncian querer evitar. Pamela. Muchísimas gracias, Lía, por tu columna. Nosotros vamos a seguir con la información porque la semana pasada estuvo aquí en el Senado de la Nación el príncipe Felipe de Borbón, que vino aquí al país a que nuestro país, Argentina, le dé su apoyo a Madrid para la candidatura de los Juegos Olímpicos 2020. Finalmente, el ganador fue Tokio y, además, el príncipe fue recibido por el vicepresidente de la Nación, Amado Goudo. El vicepresidente de la Nación, Amado Goudo, se reunió con el príncipe Felipe de Borbón y Grecia en el Senado de la Nación, en representación del Poder Ejecutivo. El encuentro se desarrolló en el Salón Gris de la Cámara Alta, donde mantuvieron una reunión bilateral. Estuvieron presentes, además, la alcaldesa de Madrid, Ana Botella, el secretario de Estado para Deportes, Miguel Cardenal Carro, el secretario general de la Casa de Su Majestad, Alfonso Sanz Pórtoles, el jefe de la Secretaría de Su Alteza Real, Jaime Alfonsín Alfonso, y el embajador de España en Argentina, Román Ollarsun. También participaron de la reunión los senadores nacionales Daniel Filmus, que preside la Comisión de Relaciones Exteriores de la Cámara Alta, Ruperto Godoy y María de los Ángeles y Gonet. Felipe de Borbón arribó el lunes 2 de septiembre a Buenos Aires para participar de la reunión del Comité Olímpico Internacional, encabezando la delegación española que promueve la candidatura de Madrid para los Juegos Olímpicos del 2020. En un acto muy emotivo que se llevó adelante ayer en el Salón Azul de la Cámara Alta, con la presencia y el testimonio de quienes sobrevivieron al holocausto, se presentó el proyecto Huellas para No Olvidar. Fue una iniciativa del senador radical Gerardo Morales. El senador nacional Gerardo Morales, junto con la Embajada de Activistas por la Paz, organizaron el acto de presentación del proyecto Huellas para No Olvidar. Esta iniciativa consiste en la exhibición de una placa con la forma de la estrella de David, símbolo importante para el judaísmo, que contiene las huellas palmares de un sobreviviente del holocausto, así como las huellas de uno de sus hijos, como una evidencia de que el nazismo no pudo extinguir al pueblo hebreo. La placa va acompañada de una lámina que contiene un texto con una breve descripción de lo que sucedió en el holocausto y un relato de la historia del sobreviviente. El objetivo de este proyecto es la defensa de los derechos humanos y busca mantener vivo el testimonio de los sobrevivientes del holocausto como una forma de prevenir la reiteración del capítulo más siniestro de la historia de la humanidad. En el Salón Ilia se realizó la apertura de un seminario que habló acerca de la crisis financiera global y también social. Además se presentó un libro acerca de esta temática. En el Senado de la Nación, en el Salón Arturo Ilia, se presentó el libro Capitalismos volátiles, trabajadores precarios, crisis financiera global y cuestión social. Publicación que fue coordinada por Guillermo Pérez Sosto de la Cátedra Unesco de la Universidad Nacional de San Martín. El libro trata sobre cuáles son las implicancias de las finanzas internacionales en nuestra sociedad. Además se llevó a cabo la apertura del tercer seminario internacional sobre crisis financiera global y cuestión social. El acto contó con la presencia, entre otros, de Liliana Gurdulich, vicepresidente del Círculo de Legisladores de la Nación, y Gustavo Gándara, director ejecutivo de la Fundación WOCRA, además de la presencia del público interesado en la temática. Aquí en el Congreso de la Nación se desarrolló un congreso sobre salud y perspectivas sanitarias para América y Europa, con la presencia de destacados sanitaristas de nuestro país y del continente europeo. La Universidad ha participado en la redacción de los textos de la unificación del Código Civil y Comercial y hoy tiene sumo interés en poner su atención en el derecho de la salud, en poner su atención en la asistencia social en salud. Por ello es que ha invitado a los profesores más destacados de Europa, especialistas en esta cuestión. Y esto lo hemos logrado hacer en el ámbito que es la cuna de las normas que nos van a regir, que es el ámbito legislativo. Es el ámbito propio para que nosotros provoquemos la tendencia a la creación de aquellas conductas solidarias que resuelvan la cuestión de quienes más necesitan. Estoy muy sorprendido. Realmente, no sé que yo merezca esto, me parecería que no. Pero me alegra que piensen en la idea del derecho de la salud. Y si sirve que me hagan un homenaje a mí, bueno, está bien. Usted fue un gran impulsor de este derecho a la salud. Sí, grandezas humanas. O sea, realmente nada humano está grande, pero si sirvió para algo, estoy contento. Pero el principio de que nadie debería morir por no contar con recursos de los que otros dispusieron es una exigencia muy importante. Cuando yo era joven estaba tan enojado, cuando esto no se cumplía, que lo pensaba y lo pienso como una especie de abandono de persona. No se trata de la salud como falta de enfermedad, como no enfermedad. Se trata de la salud como una plenitud humana. Por eso, a veces, construimos hospitales, cosa que es muy buena, cuyo valor no voy a negar. Pero luego tenemos, como decía recién, perdone que me cite a mí mismo, casas de cartón que ni siquiera están completas. Y no hay que ir muy lejos. En mi ciudad las hay, en Rosario. Y entonces pienso que eso es un descuido de la salud. Salvo que se piense que simplemente es darle un remedio cuando se considera que está enfermo. Decíamos al principio de este noticiero que es realmente una jornada con mucha actividad en el Congreso. Vamos a ir en directo a ver qué sucede allí en la Cámara de Diputados. Acaba de comenzar la sesión de la Cámara Baja, donde el tema más importante tiene que ver, sin duda, con la reapertura del canje de la deuda. Este tercer llamado que se hace, ahí estamos viendo las imágenes en directo. Recordemos que esta sesión que acaba de comenzar trata de convertir en ley el proyecto que habilita a un tercer canje para el 7% de los tenedores de bonos que no entraron en las negociaciones anteriores del 2005 y el 2010. En consideración, el plan de labor propuesto por la Comisión de Labor Parlamentaria se va a votar, lo que estén por la afirmativa, se va a expresar su voto. Aprobado. Lo programado en labor parlamentaria, los primeros 15 minutos de homenaje. Iniciamos y le pedimos a los señores legisladores que vayan a hacer uso de la palabra para el homenaje a don Salvador Allende, que se vaya anotando. Tiene uso de la palabra el diputado Zabalsa. Gracias, señor Presidente. Venimos a rendir homenaje a Salvador Allende, militante socialista, presidente de la República Hermana de Chile, en el 40 aniversario de su desgraciado fallecimiento. Lo hacemos sobre dos aspectos esenciales en honor al escaso tiempo que quiero compartir con varios legisladores. Primero... Ahí veíamos en vivo y en directo la sesión de diputados y en el comienzo de la sesión el homenaje al cumplirse 40 años de este golpe militar al vecino país de Chile, el entonces presidente Salvador Allende. Vamos a continuar ahora con el desarrollo de la información aquí en edición central. Recordemos que este proyecto tiene que ver con la reapertura del canje. Hay gran parte de la oposición que ha dicho que va a estar apoyando. Vamos a estar siguiendo de cerca entonces durante todo el noticiero a este tema. Pero es hora de hacer una nueva pausa. Exactamente, Lau, nos vamos a ir a una pausa con un homenaje porque Tutu Campos nació un 7 de septiembre de 1940 en Salta y falleció el 4 de enero de 2001 en Villa Gesell. Pero recordemos que uno de los grupos más importantes que él participó fue los Cantores del Alba. Cantores del Alba, claro que sí. Exactamente. Y nos vamos a ir escuchando Tutu Campos con nuestro juramento. Todo lo primero es tu promesa Sobre de mi cadáver dejar caer Todo el llanto que brote de tu tristeza Y que todos se enteren de tu querer Si tú eres primero Yo te prometo Escribiré la historia de nuestro amor Con todo el alma llena de sentimientos Sentimientos de amor La escribiré con sangre Con tinta sangre El corazón Existe una ley que protege tus derechos sexuales No se trata solo de evitar un embarazo no deseado sino de proteger tu salud Si sos una mujer adulta Hacete un tiempo Y realizate el Papa Nicolau Y si tenés hijas de 11 años Averigua por la vacuna contra el HPV Podés comunicarte con la línea de salud sexual Al 0800 222 3444 Es absolutamente conflictual Tener derechos te cambia la vida Que una persona utiliza a otra para realizar trabajos forzosos O que la obliga a prostituirse en contra de su voluntad Amenazándola física o psicológicamente Eso es la trata de personas La explotación de otro ser humano es un delito Es una violación de los derechos humanos Y es la forma más extrema de la violencia de género En el caso de la trata con fines de explotación sexual Acordate Cualquiera puede ser una víctima Niñas, niños, mujeres y hombres Así que si sabes de algún lugar donde puede llegar a haber personas Que estén siendo privadas de su libertad O siendo explotadas Llámanos No importa donde estés No tengas miedo Tu llamada va a ser completamente confidencial No le demos un minuto más a las organizaciones Que se dedican a la trata de personas No tengamos más víctimas No tengamos más víctimas Continuamos en edición central En una jornada realmente agobiante Mucho calor aquí en la ciudad de Buenos Aires Vamos a ver Abrimos la ventanita A ver qué pasa con el tiempo A ver qué pasa con el tiempo Porque tenemos una temperatura actual de 26 grados Ahí vemos la fuente Que se ha reactivado Porque Sí, da ganas de ir a meterse ahí en el agüita, ¿no? Exactamente Y hoy la temperatura máxima va a estar en 32 grados Con una mínima de 20 grados Se siente mucho la humedad Sobre todo cuando venimos en mi caso De una ciudad, de una provincia con Mendoza Muy seca Un día como hoy es realmente agobiante Para los cuyanos estar en la ciudad de Buenos Aires Es muy difícil Y también vamos porque tenemos el pronóstico extendido De este jueves 12 de septiembre Que vamos a tener una máxima de 18 grados Muy agradable el jueves Baja un montón la temperatura Baja un montón porque hay probabilidad de lluvias y tormentas Es por eso que baja la temperatura, Laura Vamos al viernes 13 con una máxima de 15 grados Una mínima de 11 grados Y probabilidad de precipitaciones Dice el pronóstico Lo mismo para el sábado 14 Porque la máxima va a ser de 13 grados Ya vuelve de a poquito el frío Con una mínima de 10 grados Y probabilidad de lluvias durante todo el fin de semana Bueno y continuamos ahora hablando de un espacio muy recomendado Se lo recomendamos porque vamos a hablar de las efemérides parlamentarias Aquí en edición central Y de una ley que se aprobaba el 5 de septiembre de 2005 El 7 de septiembre de 2005 Y tiene que ver con la ley para las escuelas técnicas profesionales El 7 de septiembre de 2005 Se sancionó en la Cámara de Senadores La Ley de Educación Técnico Profesional número 26.085 El proyecto que fue impulsado por el presidente Néstor Kirchner Y por el entonces Ministro de Educación Daniel Filmus Fue aprobado en general por 34 votos afirmativos y 18 negativos Este proyecto buscó recuperar en todo el país Los estudios, certificaciones y títulos de técnicos de nivel medio y superior Además incorporó un fondo nacional para modernizar y actualizar El equipamiento de las escuelas técnicas Esta iniciativa respondió a la necesidad de optimizar la educación técnico profesional Y fortalecer la equidad social y el desarrollo del país Esta ley fue el resultado del consenso de las propuestas de los representantes de las provincias Los gremios docentes, las escuelas técnicas y las fuerzas de la producción y del trabajo Hoy se conmemora el Día del Maestro en homenaje a Domingo Fautino Sarmiento Quien falleció este día pero de 1888 Nosotros en el siguiente informe lo recordamos porque fue docente, escritor y también presidente argentino Un día como hoy, pero de 1888, pasó a la inmortalidad Domingo Fautino Sarmiento Tuvo una vasta trayectoria en la vida política También ejerció como periodista y escribió varias obras Entre las que se destaca Facundo Como gobernador de San Juan, dictó una ley orgánica de educación pública Que imponía la enseñanza primaria obligatoria y creaba escuelas para los diferentes niveles Durante su presidencia se fundaron 800 colegios Y la población escolar se elevó de 30.000 a 110.000 alumnos Creó las primeras escuelas normales y subvencionó la primera academia para sordomudos También ejerció el cargo de superintendente general de escuelas durante el gobierno de Roca Y logró la sanción de su proyecto de ley de educación gratuita, laica y obligatoria Por su labor para lograr que miles de personas pudieran recibir educación Hoy recordamos a Domingo Fautino Sarmiento Mucha actividad decíamos en este miércoles 11 de septiembre aquí en el Congreso de la Nación Allí en el Salón Ilia se desarrolla un plenario de comisiones Vamos a ir en vivo y en directo a ver qué ocurre allí Se reúnen justicia, asuntos penales Exactamente, presupuesto y hacienda y también banca de la mujer Es un plenario de comisiones en el Salón Ilia Aquí enfrente, nada más nosotros estamos en vivo en el Eva Perón Eso es lo que nos hace parte del reclamo de la sociedad cotidiana Cada minuto, cada hora, hay cientos y miles de mujeres que son víctimas de la violencia Y que necesitan nuevas herramientas adaptándose a los procesos Sobre los cuales también la violencia se modifica día a día Y se perfecciona y se vuelve más perversa Quiero destacar en forma complementaria este artículo número 21 Sobre los planes de atención, tratamiento de obras sociales y empresas de medicina prepaga Creo que es un salto cual y cuantitativo en lo que significa la violencia que se produce En clases sociales, medias y media alta, que no son denunciadas Que no son asistidas, que no van a comisarías, que no son registradas en los centros privados Y que a partir de esta normativa van a poder tener también en esta herramienta Una gran oportunidad para salir de esos círculos de violencia Muy al contrario de lo que decía el senador Preopinante Creo que no son normas superpuestas, sino son normas complementarias Y creo fundamentalmente que, y con todo respeto lo digo Que más allá de las fundamentaciones jurídicas De las opiniones y de las miradas personales La defensa de los derechos y la ampliación de los derechos Debe ser y debe ser en este tema de la violencia contra la mujer Y contra las víctimas de violencia de la infancia y de la adolescencia Un compromiso de todas y de todos Podemos mejorar varios los temas que están allí en la agenda de este plenario De comisiones que se desarrollan en el salón Y así que vamos a estar atentos a lo que sucede allí Gracias, senadora Continuamos con el desarrollo de la decisión central Hablamos de un curso que comenzó aquí en la Cámara Alta para el Personal Tiene que ver con la historia del Congreso Y hablamos con quien lo dicta el licenciado Néstor Capel El eje central de la fundamentación De la violencia sobre la mujer Este curso lo voy a dar porque realmente creo que es un deber para alguien Que tiene el orgullo de pertenecer al senador de la nación Brindar algo para el común denominador de todos los compañeros y compañeros trabajadores Y tiene que ver con lo histórico Cada provincia tiene su historia Pero antes de esa historia hubo otra historia Esa otra historia tiene que ver con un territorio en que vivieron distintas generaciones Pueblos originarios diversos Con una influencia de los incas que llegó a todo el norte del país Y muchas de esas raíces Aún las tenemos en el centro propietario Entonces, ¿cómo llegamos de aquellos tiempos? Bajo ningún punto de vista Luego viene la conquista, la colonización española El corredor jesuítico guaraní Y cómo va influyendo en ese territorio y en esa población Para llegar a 1810 Que comenzamos una etapa de 200 años de la llamada independencia Y en todo ese tiempo Cómo es la evolución Y cómo son los hitos Que en alguna medida llevan a el Congreso Nacional ¿Qué día se va a dictar el Congreso? Se va a dictar los días martes De 14 a 16 horas Y bueno, dan el CECAP En la calle Valentina Alsina En el edificio de la DAS Y es de 14 a 16 Son 6 clases de 2 horas cada uno Del 9 al 27 de septiembre Del lunes a viernes y con entrada libre y gratuita Se va a realizar en la Biblioteca del Congreso de la Nación La Semana de la Cultura Vasca Ahí van a poder encontrar talleres, cine Y todo con lo que respecta al mundo vasco Surgió el año pasado Con una propuesta que trajo la Universidad Vasca De un ciclo de cine Y bueno, este año lo hicimos un poquito más extensivo Y pusimos, bueno, en realidad pusieron ellos Organizaron, aparte del ciclo de cine Talleres de gastronomía, de literatura Y acompañado de una muestra artística Hicimos esta muestra de pintura De artistas vascos, descendientes de vascos Y al mismo tiempo una muestra de cine Que va a ir los lunes a las 6 y media Va a haber cine Son tres lunes seguidos Empieza hoy Y las jornadas terminan el 27 de septiembre Que es un viernes Y va a cerrar la muestra De estas jornadas de cultura vasca El coro de Calzaleac Que es un coro muy interesante De gente argentina Que un día nos empezamos a preguntar Qué había pasado con nuestros antepasados Y bueno, llegamos a la conclusión Que podemos reflotar una cultura Para que por lo menos este Que es un pueblo Como nos enseñaron en la escuela Crisol de razas Que otras personas De otras comunidades Aprendan y disfruten De lo que es la cultura vasca Acaba de concluir La reunión de la Comisión de Labor Parlamentaria Donde se reúnen los presidentes De todos los bloques Acordando cómo va a desarrollarse La sesión de este jueves Que, recordemos, trata La modificación a la ley De impuesto a las ganancias Está previsto que arranque esta sesión A partir de las 10 y media De la mañana Este jueves entonces Cambiamos ahora de tema Y les ofrecemos a continuación La agenda de las actividades Más importantes del Senado Y la Biblioteca Nacional Para los próximos días Viernes 13 14.17 Diálogos en el Senado Salón Arturo Frondici 19.30 Concierto Vive Elástico Salón Ilia Biblioteca del Congreso De la Nación Miércoles 11 A 4 de Octubre De 9 A 20 horas Muestra artística En homenaje Al maestro Eduardo Iglesias Brickle Tiempo de Trabajo Tiempo de Taller Jueves 12 Concurso y Festival Nacional Crujía de Cortos Radiales Y Audiovisuales De 15 a 18 Charla, Debate Jóvenes y Trabajo Viernes 13 Concurso y Festival Nacional Crujía de Cortos Radiales Y Audiovisuales De 12.30 A 20.30 Proyección de Cortos Audiovisuales Y Radiales De los participantes Del primer concurso Y Festival Nacional Crujía de Cortos Radiales Y Audiovisuales De 12.30 A 20.30 Subsuelo Radio Abierta De 12.30 A 18 Entrepiso Muestra Fotográfica Vamos a tomar ahí Contacto directo Con la Cámara De Diputados Para ver Cómo se desarrolla Esta sesión Exactamente Esta sesión Que ya comenzó 1, 2 y 4 Sobre creación Del sistema De emergencias Coordinadas E instrumentación De la línea Telefónica 911 Proyecto 1777 Diputados 2013 De ley Régimen De asignación Por jubilación Anticipada Por desempleo Proyecto 172 S 2012 Pedido de informe Del Poder Ejecutivo Sobre resolución Remitida Por la Auditoría General De la Nación Referente A los estados Financieros Del 31 Del 31 De diciembre 2007 Correspondientes Al Proyecto De Transporte Urbano De Buenos Aires Convenio De Préstamo 4163 ARBIR Proyecto 173 S 2012 Solicitar El Poder Ejecutivo Disponga Las medidas Necesarias A fin De subsanar Las medidas Observadas En resolución Remitida Por la Auditoría General De la Nación Respecto De la gestión Del control De la Acta Línea Ferroviaria General San Martín En el ámbito De la Secretaría De Transporte Y de la Comisión Nacional De Regulación Del Transporte Proyecto 174 S 2012 Pedido De informes Al Poder Ejecutivo Sobre resoluciones Remitidas Por la Auditoría General De la Nación Referentes A los estados Contables Al 31 De diciembre 2003 Y 31 De diciembre 2004 Un informe Realizado En el ámbito De la Subsecretaría De Transporte Aero Comercial Y de la Secretaría De Transporte Y Líneas Aéreas Federales Y descargo Del organismo Auditado Los estados Contables Al 31 De diciembre 2005 Y el 31 De diciembre De 2006 Correspondiente A Líneas Federales Sociedad Anónima Proyecto 175 Senado 2012 Pedido De informes Al Poder Ejecutivo Sobre resoluciones Remitidas Por la Auditoría General De la Nación Referentes A un informe Realizado En la Comisión Nacional De Regulación Del Transporte Respecto De los controles Realizados Por ese organismo Con relación A la calidad Del servicio De transporte Ferroviario De pasajeros De área Metropolitana De Buenos Aires Un informe De auditoría Realizado En el ámbito De Metrovías Y de la Comisión Nacional De Regulación Del Transporte Referido A verificación De la calidad Del servicio De pasajeros Por subterráneo Y pre-metro Un informe Bueno veíamos Parece que va a ser Una sesión larga Porque no es solo El tema De la reapertura Del canje Sino como Escuchábamos Otros temas Más Los que se van A estar tratando Pero tomamos Ahora contacto En directo Con El Salón Ilia Porque ahí está El plenario De comisiones De Banca De la Mujer Asuntos Constitucionales Y presupuesto Y Hacienda Está presentando Así un proyecto De corregido De la senadora Corregida De Aníbal Fernández Que tiene que ver Con la erradicación De la violencia Y el abuso De poder En el ámbito Del grupo familiar Fue una ley Que tuvo mucho debate En el Senado Y también En la Cámara De Diputados Y que alcanzó Un gran consenso Sancionada En el año 2009 Reglamentada En el 2010 Y que al día de hoy Cosas elementales Todavía no han sido Puestas en vigencia Por ejemplo No hay estadísticas La falta de estadísticas Es porque El gobierno nacional No ha puesto Los recursos Ni siquiera A nivel nacional Para crear el registro Para definir Los indicadores En cuatro años Lo único que se ha hecho Es un convenio Con el INDEC Para empezar a pensar Cuáles son los indicadores Cuatro años Cuántas mujeres Y cuántos niños Cuántos han muerto O han sido agredidos Y no hay ni siquiera Registro de lo que está pasado No se han creado albergues Siguen siendo Yo hice en un pedido De informes Cuando vino El jefe de gabinete Me contestaron Que de albergues O refugios Que la ley Mandaba crear Albergues y refugios Hay 280 En todo el país Y que dependen De organizaciones De la sociedad civil No hay Refugios oficiales La línea telefónica Vamos a sancionar Una ley Porque el artículo Que preveía Que tenía que haber Una línea telefónica Tampoco Ni siquiera Algo tan elemental Está funcionando Bueno Desde la semana pasada Porque se votó hace poco No, no, no Desde la semana pasada La señora Morandini Había hecho un pedido ¿Le pedieron interrupción? Además después Usted puede responder Pero había un reclamo Así como no está el registro No están las estadísticas No están los refugios 24 de abril Desde el 24 de abril Funciona Bueno Le digo a las asesoras Que están hablando Que el 24 de abril No, no es así No es así Y además ¿Ustedes parece? ¿Cómo va a decir algo así? ¿Les parece? Perdón Primero que esto no es un diálogo ¿Cómo no es así? Creo que la falta De voluntad Del Poder Ejecutivo Nacional De implementar una ley No de legislarla La ley ya está De implementarla Si le ha tomado Cuatro años ¿Sí? Para instalar una línea telefónica ¿Qué clase de voluntad Va a tener para implementar esta ley? Tenemos suficientes leyes Lo que no hay Voluntad De hacerlas efectivas Entonces Este Senado No se puede Tristar En el Salón Ilia Viendo como el presidente De la Comisión de Asuntos Constitucionales Aníbal Fernández Dialogaba con la senadora Estensora Nosotros continuamos Con la información Porque se entregó Un premio Sarmiento Al destacado orfebre Juan Carlos Payarols El premio fue Reconocido Y lo organizó La senadora nacional Beatriz Rosqués De Alperovich Se realizó En el Salón Azul La verdad que para mí Conocerlo fue Un enorme Un enorme placer Y lo conocí En circunstancias En que mi esposo Iba a ser gobernador O fue electo gobernador Y mandé a hacer El bastón de mando Que yo pensé Que era Un símbolo Que se pasaba De gobernador En gobernador Y ahí es donde me enteré Que cada uno Tiene el suyo Entonces Qué buena oportunidad Para ir a conocerlo A Juan Carlos Tan rica su vida Y tantos sus logros Y tantos sus aciertos Y tantos sus discípulos Y tanta su tarea Es parte de la historia De nuestro país De la parte más linda De la historia del país La historia relacionada Con el arte Y con la mirada Del artista Que siempre Es una mirada Absolutamente diferente Yo lo estoy recibiendo Este galardón Como un galador Que no es mío Yo vine como representante De todos los miles de personas Que me acompañaron Que me acompañan Durante toda mi vida Para haber hecho esta obra Pero sería imposible Que yo la haga sola Ahora Tengo con el cáliz del Papa Ya tres millones de personas Otros tres millones Con el bastón De la presidenta O sea Mi obra está hecha Por mucha gente Yo solamente Pongo la cara Pero igualmente Gracias Y va a ser una tarde Imporrable para mí Me contaba Que en el salón Que le van a entregar Esta distinción Usted ha participado Del arreglo De la araña Del Salón Azul Sí Hace muchos años Anterior a esta última restauración Yo tuve el honor Y el lujo De trabajar En lo mismo Que había trabajado Mi abuelo Hacía casi 100 años Este Es una araña Que fue diseñada Por Gabriel Dibuá Y mi abuelo La cinceló Este Gabriel Dibuá Murió en Alta Gracia Córdoba Hace años Y bueno En todos los rinconcitos De acá De la Casa Rosada Del Teatro Corón Siempre hay cosas Que algún payarol Trabajó Y que seguiremos Trabajando Estamos llegando Al final De este noticiero Parlamentario Queremos recordar Por supuesto En este final Una fecha Muy importante No solo para Chile Sino para toda Latinoamérica Porque hace 40 años Se daba este golpe Contra el gobierno Constitucional De Salvador Allende Y ya pasaron 40 años Hubo actos Importantísimos Allí En Chile Pero también En otros lugares Del mundo Exactamente Laura Y nosotros Tenemos un poema De Mario Benedetti Que se refiere A esto del presidente Allende Y a continuación Obviamente en Senado TV Pueden ver la transmisión Porque se va a estar Presentando a las 15 horas El titular de Aerolíneas Mariano Recalde Y nos vamos a ir Entonces ahora Con Chile vive De Mario Benedetti Para matar al hombre De la paz Para golpear su frente Limpia de pesadillas Tuvieron que convertirse En pesadilla Para vencer al hombre De la paz Tuvieron que congregar Todos los odios Y además los aviones Y los tanques Para batir al hombre De la paz Tuvieron que bombardearlo Hacerlo llama Porque el hombre De la paz Era una fortaleza Para matar al hombre De la paz Tuvieron que desatar La guerra turbia Para vencer al hombre De la paz Y acallar su voz Modesta y taladrante Tuvieron que empujar El terror A este alabismo Y matar más Para seguir matando Para batir al hombre De la paz Tuvieron que asesinarlo Muchas veces Porque el hombre De la paz Era una fortaleza Para matar al hombre De la paz Tuvieron que imaginar Que era una tropa Una armada Una hueste Una brigada Tuvieron que creer Que era otro ejército Pero el hombre De la paz Era tan solo Un pueblo Y tenía en sus manos Un fusil Y un mandato Y era necesario Más tanques Más rencores Más bombas Más aviones Más aprobios Porque el hombre De la paz Era una fortaleza Para matar al hombre De la paz Para golpear Su frente Limpia de pesadillas Tuvieron que convertirse En pesadilla Para vencer Al hombre De la paz Tuvieron que afiliarse Para siempre La muerte Matar y matar Más para seguir matando Condenarse A la blindada Soledad Para matar Al hombre De la paz Que era un pueblo Tuvieron que quedarse Descrito